Habitantes de 10 colonias de Santa María Zompa iniciaron este domingo un bloqueo en el crucero de Plaza Bella. Este crucero es una de las dos vías para trasladarse a Montialbán y al Centro Comercial Plaza Bella. Los inconformes pidieron una mesa de trabajo con la Secretaría General de Gobierno. El presidente de la colonia Ejido Santa María y de los comités de la colonia de Santa María Zompa, Valdomero García García, señalaron que quitarán el bloqueo hasta que se firme una minuta de trabajo con la Ceguego. Valdomero García dijo que ante la falta de respuesta del presidente de Santa María Zompa, Francisco Jaime López García, determinaron realizar este bloqueo como medida de presión tanto a las autoridades municipales y estatales. Dijo que personal de la Ceguego se comunicó con él desde hace más de tres horas, pero no se han presentado una comisión para dar una solución. La mañana de este domingo, pobladores de 10 colonias de Zompa realizaron una marcha para pedir al presidente municipal un informe financiero de los recursos ejercidos para la ejecución de obras en estas zonas. Con información de Luis Jerónimo, Agencia Cuadratín.